Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Iber Alejandro El día de hoy vamos a hablar sobre Ricardo Alemán ¿Qué está pasando? Pues Ricardo Alemán, el día de ayer a través de Twitter Pues publicó, publicó un comentario, una imagen Que comparaba a John Lennon y a otros artistas de la farándula Con López Obrador Y también mencionó que a López Obrador lo podría matar sus mismos seguidores Es decir, Obrador puede sufrir un atentado por sus mismos seguidores A los que él despectivamente cataloga como chairos Primero que nada, se me hace poco prudente de su parte Una persona con ese cociente intelectual del que se jacta Como lo es Ricardo Alemán, premiado por su labor periodística Se me hace muy tonto de su parte que eche a perder todos sus años de trayectoria chayotera Con un tip como este Y ahorita les voy a dar mi opinión Ya el día de hoy se retractó de todo lo que dijo Y es que no sé, Ricardo Alemán, qué te pasa por el cerebro No sé si en verdad tiene materia gris aquí Porque en verdad está muy tonto lo que dijo Fíjense bien, las declaraciones que lanza a través de vía Twitter Dijo lo siguiente Les hablan A John Lennon lo mató un fan A Versace lo mató un fan A Selena lo mató un fan Declara Ricardo Alemán Y aquí la parte hiriente Y que a muchos les molestó Y con justa razón A ver a qué hora Chayros Como diciendo A ver Dónde estará el fan Que va a asesinar A Andrés Manuel López Obrador Espérate tantito Espérate tantito Tú no puedes Hacer este tipo de declaraciones En un país tan violento Donde hay tanta corrupción Tanta impunidad Tú no pensaste Lo que dijiste O tal vez sí Pero te hiciste El tontito Así como Obrador lo dice No, tú no eres un niño Ya estás grande Yo te calculo De 60 a 70 años Pobrecito Ricardo Alemán Echó a perder Su carrera Y basta con saber Que Ricardo Alemán Trabaja para Grupo Milenio Bueno, qué puedes esperar Aquí pasa lo siguiente Mira Ricardo Alemán El día de ayer Yo subí una transmisión En directo Bueno, yo hice una transmisión En directo En donde Hablé acerca De los empresarios Que no quieren Andrés Manuel López Obrador Porque no quieren perder Su huesito ¿Sí? Entonces, qué está pasando Los empresarios Van a impedir A toda costa Que Obrador no llegue A la grande ¿Qué me estás queriendo Decir con esto? Mira, es tan probable Que cualquiera De esos empresarios Molestos Con tal de no perder Su jugoso dinero Vayan Y hagan lo que tú Estás proponiendo En un país Donde la inseguridad Es enorme Y donde es El problema Que aqueja Millones de mexicanos Tú no puedes Incitar a la violencia Eso es Sentido común ¿Sí? No es De que si Eres un universitario Si estudiaste o no Es sentido común El cual Por lo visto Tú no lo tienes Encima De que hace Estas declaraciones Muchas personas Se mostraron Molestas Y él todavía Se burló De ellos Fíjense bien Un tal Julio Astillero Le comenta en Twitter Me parece Sumamente peligroso Que se aliente O juegue Con la idea De un atentado Político Como lo hace Ricardo Alemán A lo cual Él respondió Mofándose De esta persona Que pena Julio Que dos palabras Te hagan Imaginar Lo impensable Analiza Bueno Ricardo Alemán Primero que nada Tú eres El que debiste Haber analizado Esta situación Sabes que Millones de personas Están Con el movimiento De Andrés Manuel López Obrador Y tú Estás diciendo Que estas personas No tienen la capacidad De discernir Y que lo único Que se les puede ocurrir Es asesinar A Obrador Estás mal La gente Lo quiere Lo apoya Lo respalda Lo protege Y lo cuida Y tú No puedes Venir a hacer Estas declaraciones A estas alturas Del partido Por Dios Claramente Ya no saben Que hacer Para frenar Obrador Obrador Prosigo Con la respuesta Que le lanzó Ricardo Alemán A esta persona Vía Twitter Analiza Le dice Le comenta Antes de que el odio Nuble la razón Un retuit No avala Y una advertencia No apoya Les hablan Es una llamada De atención Solo eso Nunca pensé Que lo tuyo Fuera Retorcer Las ideas Y por si fuera poco Lanza otro Tweet Hiriente A todos Sus seguidores Si es que esta persona Tiene seguidores Por favor Por favor Hay que ser Hay que ser Tonto Para seguir a una persona Como Ricardo Alemán Definitivamente Queda demostrado Que Los estudios No te hacen Mejor persona Ahí está La prueba Palpable De que los estudios No lo son Todo en la vida Si te ayudan Cuando Quieres salir adelante Pero no No te hacen Mejor persona Los estudios Ahora bien Dice Ja, 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 ja Dice Ricardo Alemán Hoy más que nunca Les apliqué El mote De jauría Recuerden Que solo el primero De los perros Sabe por qué Ladra O sea Llama a la gente Perros O sea Que onda contigo Con tu retórica Nefasta Ricardo Alemán O sea Esto ya es Imperdonable Te pudiste haber Quedado callado Y pedir tus disculpas Y no pasaba nada Pero le seguiste Seguiste insultando A la gente Creyéndote Muy intelectual Llamando a la gente Perros Por favor Que poca ética Tienes En serio El resto son Manada Saluditos A la legión De idiotas Llama perros E idiotas Al público ¿Qué le pasa? Está bien De su cerebro Está bien No sé Lo trataron mal De chiquito Le hicieron bullying En la escuela ¿Qué está pasando? Ricardo Alemán Después El día de hoy Sale a decir Que no fue su intención Este agredir A simpatizantes De Morena Que no fue La intención De agredir A las personas Y saca un video Pidiendo perdón Con su carita Yo no fui Cuando ya Tiene pelos En su aparato Reproductor masculino Por favor Ya tienes pelos Ahí ¿No? Entonces No puedes venir A pedir disculpas A estas horas Del partido Y más Cuando lanzaste Otros tweets Hirientes A las personas Repito Entonces Viene y dice Ay perdón Es que yo no quería Es que Fíjense Que nunca me imaginé Estás viendo El gran apoyo Que tiene Andrés Manuel López Obrador Como no pasó Ni un segundo Por tu cabeza Que la gente Se iba a sentir Agredida Molesta Enfurecida Por esto Bueno No me sigo alterando Me relajo Me voy a mantener calmado Entonces Les leo textualmente Lo que dijo En el video Para no ponerles Al viejito Al viejito Que es un inocente Que es un infante Que es un pibe De sus palabras Lo que hicimos Lo que quisimos Hacer Fíjense bien Es decir No Está Solo El detrás Del tweet Sino que Hay más personas Hay un grupo De personas Que estuvieron Detrás De este tweet Es decir Milenio Para hablarles Claro Milenio Lo mandó Y dice Mira Haz este tweet A ver Como Que tal pega Vamos a tratar De bajar De las encuestas A orador No se cual fue La intención Pero definitivamente No lo lograste Y vienes Como perrito Arrepentido Con la cola Entre las patas A llorar Si Lo que quisimos Hacer Fue advertir De ese riesgo Es un riesgo Que todos Que todos Ya sabemos Que todos Imaginamos O sea Si se lo hicieron A Colosio Que a él Lo traicionaron Que fue otro asunto Que no me quiero Meter en eso Si se lo hicieron A Colosio Que podemos esperar De López Obrador Claro que ellos Tienen pensado Eso Ya lo sabemos No quieren Perder el hueso Pero también Le tiene mucho Miedo a la gente Y por eso No lo han hecho Y por eso Me imagino Que no lo van a hacer Probablemente No lo hicimos Correctamente Pues claro Que no Si llamaste A la gente Chairos Si los trataste Mal Nos dijiste Idiotas O sea Tú dices Que no lo hiciste Correctamente Definitivamente No Creo que no Te funciona Tu cerebro Si alguien Se siente Molesto Claro que la gente Se siente molesta Por Dios Si está marchando En contra De la violencia De los tres Estudiantes Asesinados Claro que la gente Se molesta Se siente ofendida O sea O sea Que tú no sales A la calle O que Si alguien Supone Que estamos Haciendo algo Indebido Les ofrezco Una disculpa No fue nuestra Intención Molestar a nadie Y por supuesto No estamos Para entrar A esos juegos No estamos Para entrar A esos juegos Pero bien Que lo publicaste Y entraste A este juego Le hiciste El juego Sucio Al pria Tonto 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 Para hablar Este Ricardo Alemán No sé Por qué Lo premiaron Por su labor Periodística Chayotero Insensible No conoce Al pueblo De México Y todavía No se insulta Por favor Ya Esa fue Mi opinión No sé Pero bueno Solamente quería Hablar de este tema Recuerda Que puedes Suscribirte Activando la Campanita Darle like Compartir E invitar A más amigos A que se suscriban A este canal Nos vemos Hasta el próximo video Muchísimas gracias A todos los que vieron Este video Nos vemos Hasta la próxima Bye